Acuario, Acuario, te quedan 15 días para terminar noviembre y creo que vas a tener que poner mucho de tu parte. Creo que uno de los signos que se va a ver un poquito más afectados esta última quincena en cuestión de emociones y cambios de humor vas a ser tú. Así es de que hay que poner mucha atención en la manera que decimos las cosas y como siempre les digo en este canal, sobre todo a quién se las decimos. Hay que poner atención a quién tenemos delante de nosotros cuando vamos a expresar cómo nos sentimos, una opinión, etc. Porque fíjate que la energía del mes ya de por sí ya va un poquito densa. La gente anda muy intensa. Yo diría que demasiado intensa. Y ni qué decir de la gente que va a andar tratando de buscar problemas. Así que por eso inicio así este video. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro trabajo, Acuario. Deber no contestar golpeado, de tratar de no enojarnos y de llevar la fiesta en paz lo que nos resta de noviembre. Esto te lo digo porque te vas a topar con más de una persona con deseos de molestarte. Claro que ya va a depender de ti si le sigues o no el juego. Por otro lado, hay que entender que noviembre es un mes en el que, aparte de que nos ponemos más emotivos, pues es un mes que no va demasiado rápido con la gente. La gente va a su ritmo y tú puedes ser que quieras irte más rápido de lo que la gente tiene capacidad de pensar o de hacer. No olvidemos que tú eres uno de los signos cerebrales de los que piensan mucho, de los inteligentes. Y lamentablemente, pues el resto de los mortales ni vemos las cosas como tú, ni tenemos la misma fluidez mental para pensar las cosas. Bueno, salvo algunos, como por ejemplo Géminis, que también piensa muy bien. Otro que también siento yo que son buenísimos con el asunto de la pensada, pues sería Virgo, Capricornio, Tauro. Pero yo creo que te mantienes alejado de Aries, de Escorpión, de los signos que tú ves que son un poquito más violentos, más fuertes. ¿Por qué? Porque en tu caso tú tienes tu carácter y aunque siempre estás sonriendo y eres muy amable, pues cuando te agarran también a ti de mal humor o cuando traes el santo de cabeza, también contigo, madre mía. ¿Te pareces ahí a otros signos, como por ejemplo Sagitario, que son todos bellos, sellos hermosos? Pero el día que los hacen enojar, madre mía. O con Pisces. Pisces es uno de los signos más fuertes del Zodíaco porque saben tolerar. Porque ellos se esperan, se esperan, se esperan. Y ya cuando los hartan, saltan, pero ya convertidos en tiburones. Algo así sucede con Acuario. Sí, es cierto que siempre estás muy dispuesto a ayudar. Siempre quieres ver en un momento dado cómo solucionar sin llegar a la agresión. Pero pues hay ocasiones en que no se puede. Y cuando los Acuarios andan, como van a estar esta última quincena de noviembre, pues hay que tener cuidado con Acuario porque nunca sabemos cómo va a reaccionar. Por eso te aconsejo que les huyas a los problemas. No te va a caer nada mal hacer un poquito de ejercicio. No sé, hablar con tus amigos, escuchar música relajante, buscar alguna bebida como el té de azares, ese tipo de cosas, un baño calientito en las noches. Donde puedas pensar en tu día, en lo que pretendes hacer más adelante. Pero sobre todo, ¿qué es lo que te tiene pensativo? Si se trata de personas que siguen por ahí rondando en tu vida y no sabes cómo sacarlas, ni te preocupes, eres un Acuario, un glorioso Acuario. Así es de que Acuario toma sus decisiones cuando está listo para tomarlas. No te me desgastes, toma las cosas con calma. Y vamos a tratar de que la ansiedad no se nos vaya por el lado de la cartera de comprar cosas o de la comida, de estar comiendo de más o esos Acuarios que de repente están ahorita haciendo oficina en casa. Hay que tener mucho cuidado con el arreglo personal. No, no, no. Tranquilo que no he dicho que no te bañes. Yo sé que se bañan y son limpios. Pero cuando estamos encerrados en casa, en ocasiones no sentimos en qué momento nos deprimimos. Y da la casualidad que nos la pasamos en pijama, todos greñudos. O sea, no digo que no, si se meten a bañar para que no lo tomes por ahí. Pero sí hay que tratar de ponernos guapos en la mañana aunque nadie nos vaya a ver. No estoy diciendo, por ejemplo, las chicas que se maquillen. Porque nada que ver, si no van a salir, no tiene caso que gaste el maquillaje, perfume y demás. Pero sí ponerse sus jeans, sus tenis, algo que les haga estar conscientes de que están en horas de trabajo. Agarren el teléfono, llamen a las amigas, a los amigos. No sé, hay que tratar de mantenernos ocupados para no estar pensando en cosas sobre todo del pasado. Porque noviembre viene súper intenso con todo lo que se refiere al pasado. Y aunque Acuario no es mucho de drama ni de tirarse al suelo a llorar por todo, creo que sí es importante que hagas una reflexión de qué es lo que te tiene emocionalmente un poquito con altibajos. Y sobre todo, ¿por qué estás disperso? Es tiempo de que analicemos a dónde vamos, qué es lo que queremos para el próximo año. Y como les he dicho ya algunos signos, estas últimas dos semanitas que nos quedan de noviembre, vamos a emplearlas lo mejor que podamos. No vamos a hacernos mala sangre con recuerdos del pasado, que al final, pues mira, si ya esas personas, esas situaciones, como le decía, creo que fue a Libra, no me acuerdo a cuáles les dije esto, pero esa gente si ya salió es porque ya no era necesaria en nuestras vidas, salvo nuestros familiares, nuestros amigos que se van porque pues se nos adelantan en el camino, eso es diferente. Pero todo lo que son personas de relaciones, compañeros de trabajo, amistades, que de repente están muy unidos a nosotros y de un día para otro se, pues no sé, deciden arreglarse la vida por otro lado porque cambian de amistades o de amores o qué sé yo, esas personas yo no creo que merezcan un lugar en tus recuerdos, y mucho menos si es un recuerdo doloroso. Y si es una situación de ese tipo, yo creo que vamos a tratar de salir, en lugar de quedarnos en nuestras desilusiones, en las traiciones, en los malos recuerdos, es el momento de avanzar. No me cargues al 2021 ese tipo de cosas que te están lastimando, Acuario. Vamos a soltar y vamos a comenzar de cero. No importa cuántas veces, si algo nos lastima hay que soltarlo. Y no te preocupes por buscar reemplazos, ¿eh? Porque una persona no reemplaza a otra, y mucho menos una situación, etc. La vida se encarga de traernos algo que no solamente supera lo anterior. Nos da una buena lección de que pues el tiempo pasa, mis angelitos, y nosotros tenemos que ir madurando. En esta vida todos son cambios, y todos los cambios son dolorosos. Incluso nosotros cuando somos pequeños, cada que crecemos nos da fiebre, nos enfermamos, y ya tenemos ahí el estirón. Crecer duele, mis ángeles. Y madurar también duele. Nunca es fácil encontrar nuestro lugar en la vida, ese lamentablemente, por más consejos que nos den, nos llega solito. Los golpes es lo que nos hacen reflexionar, y ahora sí que como decimos aquí en México, el golpe avisa, mis ángeles. De lo que se trata es de no volver a hacer las cosas que ya nos dañaron. Y sobre todo de ser merecedores de alguien nuevo en nuestra vida. Y tú dirás, ay, abuela, tu diario con tus exageraciones. A ver, yo le ponía el ejemplo, creo que fue a Sagitario. Bueno, ya no me acuerdo, porque aquí ya después de 12 ya no sé qué le dije a quién. Pero a ver, vete de compras, ahorita es hipotético, para que no agarres la tarjeta y luego digas, ay, abuela, ya me quedé sin dinero porque tú me dijiste que me fuera de compras. No, 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 no. O sea, es un ejemplo. Imagínate, tienes todo tu clóset y tus cajones hasta arriba de ropa. No te cabe nada más guardado ahí. Pero tú agarras, vas y te compras otro montón de ropa porque te dieron un dinerito extra. ¿Qué haces para poder acomodar esa ropa? Ah, ¿verdad? Hay que desocupar tus cajones. Hay que decidir qué vas a regalar, qué vas a tirar, con qué te quieres quedar y ponerlo en otro lugar. Porque acabas de cambiar tu guardarropas. Lo que tenías igual ya no te está funcionando y pues ahora decidiste cambiar tu imagen. Muchas veces no nos deshacemos de ropa porque no nos guste o porque no la queramos. Simple y sencillamente ya no nos queda, engordamos o adelgazamos o a lo mejor es ropa que pasó de moda, que ya no nos ponemos y únicamente nos está ocupando un espacio en nuestros cajones y en nuestro clóset. Ya sé, la abuela se escucha muy frívola este día. Pero es así, mis ángeles. Es triste, pero es así. Nosotros no tenemos que sacar a la gente de nuestras vidas porque para eso tenemos a la vida que se encarga de ponernos a todo el mundo en nuestro lugar. La gente que ya nos dio, pues qué sé yo, la lección que estaba destinada esa persona a darnos, si esa persona ya cumplió su cometido o nosotros, ya le enseñamos a esa persona esa lección que vino a aprender con nosotros. La misma vida, mis ángeles, de una o de otra manera, se encarga de sacar a esa persona y de colocar una persona nueva. Pero esa persona nueva no llega mientras que nosotros tenemos todos los recuerdos acomodaditos porque no tenemos dónde meter a esa nueva persona. Por eso les hacía referencia a la ropa y a un cajón o a su clóset. Así funciona de sencillo. Yo sí, cuando era jovencita alguien me hubiera dicho estas cosas. Ay, mis ángeles, cuántas lágrimas me hubiera ahorrado. O bueno, quién sabe, porque los seres humanos aprendemos con la experiencia y muchas veces, por más que nos dicen, da igual, seguimos haciendo las mismas cosas. Pero tú eres el maravilloso acuario. Tú piensas, tú razonas, tú reacomodas todo. Así es de que vamos a tomarnos estas dos semanas para eso, mis ángeles, para reacomodar, para organizar, para ver qué personas, qué situaciones nos están haciendo que nos sintamos pues un poquito deprimidos. Vamos a cerrar el año, tenemos que cerrarlo bien, con alegría, contentos. Ay, ya sé, también tú, acuario. Ay, no, pues contentos de qué, con el bicho. Y los problemas económicos y todo cerrado y ya nos van a volver a encerrar. Y luego el cubrebocas me deja toda roja la cara. ¿Dónde crees, abuela, que yo voy a tener razones para estar feliz? Ay, mis ángeles. Pues les tengo noticias. Ustedes sí llegaron a diciembre y mucha gente no llegó a diciembre. Y ya no les hablo de que tuvieran o no dinero para curarse o lo que fuera. No, no llegaron porque ya no era su hora, ya simple y sencillamente bye. Otro montón de gente por situaciones más desagradables salieron de este mundo. Nosotros aquí seguimos. Somos personas buenas, no nos metemos en problemas, trabajamos, no andamos por ahí en la calle haciendo cosas malas, tratamos de ayudar cuando podemos ayudar. Eso es una bendición, mis ángeles. El hecho de que después de un año tan difícil lleguemos a noviembre, mis ángeles, y que ya estemos en las dos últimas semanas listos para cerrar el año porque ya estamos a punto de entrar a diciembre. Eso, mis ángeles, fue un milagro. Ah, ¿cuál milagro? Tienes una camita seca para dormir, tienes techo, tienes comidita, tienes luz en tu casa porque me estás escuchando. Fíjate, hasta un teléfono celular tienes, caramba. Y pagas tu internet, tienes a tu familia, tienes un trabajo. O sea, esas son las cosas que debemos de ver. Si tenemos todo eso en nuestra vida, mis ángeles, son guerreros. Pues, lo lograron. Estamos cerrando el año. Siéntanse muy orgullosos de ustedes. Así es de que, por favor, para no hacer más cansado este asunto, estas últimas dos semanas de noviembre, bien atentos, mis angelitos, a revisar que me los tiene tristes. Y si es por una persona, vamos a pensar que si esa persona salió de sus vidas, pues es que, ¿qué les digo? El amor es de dos, mis ángeles. Ni se me culpen, ni estén ahí pensando, es que si no hubiera hecho, ni hubiera dicho, ya lo hecho, hecho está. A lo que sigue en tu vida. Por otro lado, precisamente porque andas un poquito ansioso, vas a andar de un lado para otro y va a ser muy difícil tenerte quieto. Aquí hay que tener paciencia con la gente, mis ángeles, y entender que, pues, la gente no lleva nuestro ritmo. Van un poquito más lentos y podemos llegar a desesperar, no solamente a la familia, también a los compañeros de trabajo y a los jefes, porque no vamos a tener, ahora sí, que un minuto de tranquilidad en ese sentido. No porque tengas problemas, porque vas a traer la impaciencia de querer hacer muchas cosas, y lamentablemente, como ya te dije, el tiempo es el tiempo. Así es de que te muevas una cosa a la vez, y hay que ser paciente con los demás. Acuérdate que el que a ti te urjan las cosas, no significa que le urjan a los demás. Y bueno, si eres paciente, estas últimas dos semanas de noviembre, tú vas a poder sentir cómo tu familia te apoya, cómo tu familia está tratando de comprenderte, aunque no siempre te entienden, ya sé, pero ¿qué quieres? Tú eres práctico, piensas en 3D. El resto de los mortales nos cuesta un poquito más de trabajo, y no siempre vamos a tu paso. Sin embargo, estos últimos 15 días, por lo menos la última semana de noviembre, sí vas a sentir esa cercanía y la aceptación por parte de tu familia, y te puede llevar una sorpresa, porque tú generalmente crees que eres el raro de la familia, pero creo que vas a escuchar que eres más bien una de las personas que piensa y ayuda mucho a la familia. Por supuesto, este amor que te va a dar la familia, no te creas que es gratis, vas a tener que ser tolerante. Y bueno, los acuarios con pareja, pues ustedes sí, mis angelitos, los que estén bien con su pareja, creo que se van a sentir muy apoyados, pero los que anden mal con la pareja, mucho cuidado. Sí, sí, te dije mucho cuidado. Este año, todo lo que dejemos nosotros en el 2020, va a quedarse en el 2020. ¿Qué quieres? No lo digo yo, es la energía del mes. Pero si tú estás teniendo problemas con tu pareja, por asuntos financieros, por cosas relacionadas con el encierro, etc., piénsalo dos veces, porque es posible que si tú quieres recuperar a esa pareja, no vas a poderla recuperar. Así es de que los casados, si todavía hay amor en esos corazones, vamos a defenderlo, mis angelitos. Este año no ha sido un año fácil acuario. Todas las parejas traen problemas, así es de que esos acuarios que estén pensando en una separación, hay que meditarla, ¿eh? Tienen 15 días todavía maravillosos de noviembre, que van a estar muy despejados mentalmente. No dijen lo emocional para que no digan, ¡Ay, abuela! Emocionalmente no van a andar tan despejados, precisamente por lo que les estoy diciendo, mis ángeles, tienen que encontrar qué es lo que me los tiene así. Pero les recuerdo que lo sentimental es parte de lo emocional. Así es de que vamos a evitar discutir en casa con la familia, o bien con nuestra pareja. No hay que arrojar aceite sobre el fuego, mis angelitos, porque ahí lo que vamos a tener es un incendio. Si vemos que alguien comienza a discutir, ya se la saben, nos damos media vuelta y sabes que hablamos más tarde. Pero no nos quedamos a discutir. ¿Por qué? Porque en lugar de arreglar los conflictos, los vamos a agravar. Te queda depender que el ambiente no esté muy eléctrico estos 15 días de ti, acuario. Hay que reflexionar bien lo que vamos a decir. Hay que tomar decisiones muy bien tomadas, no desde las emociones, porque ya te dije que vas a andar un poquito emocional. Más bien vamos a tomar las decisiones bien pensadas. Quiero hacer esto. ¿Por qué lo quiero hacer? Incluso en el trabajo, quiero tomar tal decisión. ¿Por qué quiero tomar esa decisión? ¿Qué me está llevando a eso? ¿Será que lo quiero realmente o será que simplemente quiero escapar porque a mí me gusta la libertad y me siento preso en este momento porque estoy agobiado con los problemas económicos, con los problemas personales, con los familiares, qué sé yo. Hay que buscar el motivo para que encuentres paz. Porque de otra manera, los cambios de humor van a ser muy frecuentes y esto sí te puede llevar a situaciones de tensión que tú no necesitas. En cuanto a lo económico, hay que replantearnos las cosas. Por lo menos, no empieces antes de tiempo. Analiza muy bien a quién le vas a regalar, por qué le quieres regalar a esa persona y sobre todo, más vale que hagas una lista preguntándote quiénes son las personas que te regalan generalmente y a cuáles son las personas a las que tú les regalas. En el mes de diciembre vamos a hablar del tema, pero ahorita te lo adelanto para que si te entregan tu aguinaldo, que el impulso no sea salir a comprar los regalos de Navidad. No es buen momento. Guarda tu dinero y ya platicaremos en diciembre con tiempito de qué se va a tratar el mes de diciembre y sobre todo, qué es lo que hace la abuela. Yo me ahorro mucho dinero en Navidad. Pero te cuento que eso no es nuevo. Eso fue después de muchos años de estar gastando cantidades enormes de dinero mis aguinaldos completos en gente que ni siquiera lo merecía. Así es de que tú, mi querido Acuario, hay que hacer una listita también con tiempo y no solamente tú para que no digas ¡Ay, la abuela me quiere tener haciendo vacas flacas sin un centavo! No, no, no. En realidad esto va para todos porque hay que cuidar lo que tenemos en este momento para estar tranquilos. Dicen por ahí que la tranquilidad y la felicidad se parecen muchísimo y fíjate que yo creo que es así. Porque yo en la actualidad tengo tranquilidad y me siento muy feliz. Cierto es que se necesitan muchas cosas diferentes para complementar, pero cuando tenemos tranquilidad estamos prácticamente del otro lado. Y Acuario, aunque no le da demasiada importancia al dinero, pues sí entiende que el dinero es importante porque es lo que nos pone la comida en la mesa y nos paga las facturas. Así es de que hay que cuidar el dinero y esto incluye los préstamos. No prestes dinero, Acuario. No viene un año fácil en cuestión económico para nadie. Así es de que más vale que tu dinero lo tengas tú. Por otro lado, volviendo a los solteros, esos solteros que están buscando una persona porque se sienten solos, les recuerdo, mis ángeles, que ustedes se cansan rápidamente de las relaciones. Hay que asegurarnos de que esa persona con la que ustedes quieren tener un acercamiento sea una persona que lo llene no solamente físicamente, también mental e intelectualmente, mis ángeles, porque ustedes digamos que son, pues yo diría que muy exigentes y aunque una persona le robe el corazón físicamente hablando cuando la conocen, eso no quiere decir que sea una persona acta para llevar una relación de tiempo completo con esa persona porque Acuario, como ya lo dije, se enfada pronto y la persona que elijan debe de ser una persona que realmente los entienda y que realmente pueda comunicarse con ustedes. ¿Por qué? Porque como ya te dije, vas a andar emocional y cuando estamos emocionales, pues tratamos de buscar personas que nos abracen y nos apapachen. Así es de que asegúrate de que esa persona sea la correcta y si lo que estás buscando es únicamente compañía, pues también asegúrate de hacérselo saber a la persona para que te evites problemas, pero si no te me enredes con cualquier persona. Si vas a buscar compañía que sea una compañía de calidad, una compañía que tú llegues a tu casa y digas, caray, cómo me divertí y eso que no fui a bailar ni fui a una discoteca, pero esta persona, qué persona tan agradable, no solamente tiene buen sentido del humor, sino que es inteligente, puede hablar con esa persona de cualquier tema, ese es tu perfil. Porque a ti el físico bonito, pues si bien te gusta como a todo el mundo nos gusta, pues a ti sí te cansa, Acuario, porque tú buscas más que una cara bonita. Así es de que mucho ojo los solteros. En el tema del trabajo, pues te dije que tuvieras cuidado con a quién le levantamos la voz, a quién le reclamamos cosas, etc., viendo que no sean jefes. Pero también te dije cuando iniciamos este video que la gente va a andar un poquito tensa y queriendo recalar con nosotros de lo que pasa en su casa y a la vez nosotros ir a nuestra casa a recalar de lo que nos pasa en la oficina o en la calle. A ver, mis angelitos, de este lado sí hay que estar muy al pendiente de la gente tóxica. No se me distraigan de sus ocupaciones, hay que estar muy pendientes de su trabajo y no permitan que gente malintencionada me les meta cosas en la cabeza. Preguntitas como, oye, ¿y en dónde está tu mujer en este momento? ¿O dónde estará tu marido? No, pues que está trabajando. ¿Y el tuyo no te engaña? ¿O la tuya sí se porta bien? Ay, porque ya ves ahorita, esa gente de lejos, mis ángeles, vamos a cerrar bien el año. Y en el trabajo tú vas a trabajar, no a que te den consejos sentimentales, ni mucho menos. Aléjate de la gente chismosita en el trabajo, de esas personas que suelen hablar del jefe, de la secretaria, de la recepcionista, porque puede ser que te echen a perder la última semana de noviembre y no queremos eso, queremos las dos semanas para descansar, para estar bien y para avanzar. Y bueno, en el aspecto profesional sí vas a andar brillante, la verdad. ¿Disperso? Pues sí. Sí vas a andar disperso y te va a costar un poquito de trabajo concentrarte en una sola cosa, pero vas a estar brillante. Como te dije, también hay que hacerle caso a la intuición, porque aquello que tú sientas, así va a ser. Así es de que no digas, no, 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 estoy pensando mal. No, si dudas de una persona, si dudas de una situación, de un empleo, de alguna proposición que te hagan, así va a ser. Así es de que bien atento, porque tu intuición va a estar guiando tus pasos todo lo que te queda de noviembre. Por otro lado, si ya has tenido logros este año, si te va bien en tu trabajo, acuérdate que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así es de que nada, de que, ay, me está yendo muy bien, ya no trabajo. No, estas últimas dos semanas hay que trabajar durísimo para que no me guardes pendientes. La última semana de noviembre vas a estar brillando bastante. Aprovechalo para hacer relaciones públicas. Haz amigos que tú sepas que te pueden ayudar en un momento dado a crecer dentro de lo profesional. Y si tú no conoces a nadie, ve con tus amigos a quien te pueden presentar para que empieces a ver de qué va a ir tu año 2021, porque vienen cambios para Acuario y no cambios que te vayan a llegar como un castigo porque se tienen que dar. No, no, no. Son cambios que vas a hacer tú en tu vida porque tienes esa necesidad. Eso está muy bien, siempre y cuando estén muy bien pensados. Por eso te digo que es importante que medites qué es lo que te tiene triste, qué quieres, a dónde vas, qué necesitas para avanzar, con quién quieres estar. Si ya no quieres estar en tu pareja, ¿por qué ya no quieres estar con esa pareja? Si conociste a alguien más, esa persona realmente valdrá la pena o será que una vez que le digas que has dejado a la tuya, te dicen también bye. Son cosas que tienes que considerar, son cosas que tienes que revisar porque no puedes actuar sin reflexionar y mucho menos sin calcular a dónde te va a llevar cada una de tus acciones. Con la salud no vas a andar del todo bien, te mentirías y te digo que sí. Te vas a sentir bastante pesado, así que cuida muy bien tu sistema digestivo, cuida que te comes, cuida dónde comes sobre todo y a qué horas estás comiendo. Trata de respetar tus horarios de comida, así como respetas los horarios de trabajo, hay que respetar también los de comida, es importante. Pues en realidad, Acuario, estas próximas dos semanas no van a ser malas en absoluto, al contrario, son dos semanas en las que puedes crecer bastante siempre y cuando tú así lo decidas. Hay que cuidar las emociones, hay que meditar para ver qué nos tiene un poquito inconformes, por qué traemos cambios de humor y te puedo asegurar que vas a tener dos semanas muy tranquilas, la semana se te va a ir muy rápidamente si tú decides llevarte las cosas con calma. Evita las personas tóxicas, eso se los digo a todos, todos los días. Una persona tóxica lo único que hace es arruinarnos los días y tú pues trata de ser feliz, llegaste a noviembre como te digo, quiere decir que eres un guerrero y eso hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo. Pues hasta aquí me quedo con ustedes mis queridos Acuarios, una disculpa, entré un poquito tarde con el video, la abuela yo creo que ya lo notaron que ando bastante mal de la garganta, me he tenido que dar mis tiempos para grabarles los videos. Diciembre ya está por ahí, ya les aparecerán los videos y por ahí otras cositas que les tengo. Mis ángeles, de verdad les agradezco muchísimo su tiempo, les deseo dos semanas de tranquilidad, pórtense bien para que la abuela se sienta orgullosa de ustedes, ¿de acuerdo? Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Mil gracias.